¿Es en serio? Chatarras, llenos de multas, gente sin licencia, en fin, potenciales criminales al volante, así básicamente. Nos vamos hasta con Yulisa Rivera a esta hora del día, San Juan del Lurigancho. Ayer veíamos, hoy veíamos un caso más temprano, ¿verdad? Es esta mujer que trató, ¿verdad? Impidió básicamente, frustró un secuestro al parecer. Este pequeñito estaba jugando en el área de juegos de este parque. De pronto viene esta mujer, lo carga y se lo lleva. Ahí estaba la reacción de su madre. Afortunadamente se da cuenta rápidamente, le pasa la voz a la señora que estaba comprando por ahí. El niño estaba jugando. ¿De qué estamos hablando? ¿Se logró identificar a esta presunta secuestradora? Que quiso escaparse, además. Quiso escapar, además, ¿no? ¿Quién está en el lugar, Paola? Yulisa Rivera, con el padre del niño, para que nos dé mayores detalles a esta hora. Yuli. Paola, Claudia, ¿cómo están? Ya está totalmente identificada esta mujer. Es una ciudadana venezolana de 28 años. Ella es Dorigemis Astudillo Arredondo. Y quien se percata de este secuestro es una vendedora de gaseosas que normalmente está todos los días en este punto, justo a la salida de esta cancha deportiva. Ella se percata de esto porque conocía la perfección al menor de edad, ya que la señora, la mamá de este pequeño, un bebé de un año y cuatro meses, frecuentaba esta cancha deportiva porque su hijo mayor hace deporte justo en este recinto. El día de hoy estamos con el señor Enrique, que es el padre del pequeño, y nos va a contar exactamente bien qué es lo que ha ocurrido, quién es esta mujer, qué es lo que está aduciendo ahora mismo. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Ya está identificada la presunta secuestradora, pero ¿qué es lo que ella ha manifestado en la comisaría? ¿Cómo está, Cita? Buenos días. Sí, manifiestan que, bueno, es una presunta secuestradora. La señora también tiene denuncias por alterar el orden público, parece que es un modos operandi, como le dije a la otra señorita, de llevar niños porque es una persona que anda descalza, a veces sin ropa, se presenta por temporadas, ¿no? Bueno, la losa nos facilitó los videos, pero vamos, estamos investigando, van a investigar por qué la puerta siempre está abierta, porque un niño no puede salir de un lugar, hay un portero de por medio. Se ha pedido un examen psiquiátrico, lo cual hoy día la Fiscalía lo envalúa por la DINICRE y Cantorrey a las 8.00 de la mañana. Tenemos que estar presentes para poder seguir con el procedimiento y ver a dónde va a ser derivada esta persona, ¿no? Está desde el 2020 en el Perú, tenemos identificado. Entonces se va a pedir a los medios necesarios, que no quede impune, ¿no? Por tantos niños que vienen a la losa, esto es algo privado, el municipio no apoya, como usted ve, la puerta sigue abierta. No hay serenazgo, no hay seguridad y como me ha podido pasar a mí, la ha podido pasar a cualquier otra persona, ¿no? Claro, porque habían varios menores en la zona de juegos, incluso su pequeño estaba interactuando con otra pequeñita. Sí, con otra niña más, como que si ella tenía salida se la puede haber llevado, como están los videos, ¿no? Entonces se pide eso, ¿no? Que las autoridades vean respectivamente en qué va a acabar este caso. Y bueno, vamos nosotros a seguir con las diligencias del caso y hasta el último, ¿no? Señor, lo que se ve en la imagen es que esta mujer cruza justo por la puerta y se encuentra con su pequeño ya en la puerta principal. En la mañana, usted nos indicaba que esta mujer ya había sido retirada de la cancha deportiva. ¿Por qué motivo? La señora ya la habían retirado por el tema de que había entrado sin zapatos, como una persona indigente, como se ven en los videos, ¿no? Ha vuelto a venir, ha estado por acá, seguro, merodeando la zona, viendo qué hacer y se le presentó la oportunidad. Gracias a la señora de los dulces y a, bueno, a unas señoras del mercado que la han podido atrapar. La señora la ha podido sacar del mercado, se ha ido al hospital, al costado, donde no ha habido serenazgo, nadie, si no fuera por un motorizado que la ha apoyado. La señora hasta se nos hubiese ido, ¿no? Y no hubiésemos llegado a concretar este tema. Como usted ve, la puerta sigue abierta y el señor sigue sentado adentro. Entonces, es una inseguridad que de por plaza le está dando a las personas que pagan para que sus hijos jueguen acá. Bueno, entonces es determinante que la mujer pase por esos exámenes psicológicos de todas maneras. Y también quiero mostrarle a nuestras compañeras que esta es la loza deportiva. Y el mercado donde fue intervenida esta mujer está justo a la espalda de esta calle. Y como se ve en la imagen, los que corren detrás de la mujer es la vendedora de golosinas y otra persona más que conocía, su esposa. Claro, sí, dos señoras que salen a apoyarla, lo cual ella después ha corrido y se ha metido al mercado. Y mi señora con otras personas más, con ayuda de la población, como dice, la han podido sacar y el seguridad del mercado y del hospital también lo han sacado. Si no, la señora hasta se hubiese ido y quizás puede seguir haciendo lo mismo, ¿no? Con otros niños, ¿no? Estamos enunciando el hecho. Usted me indicó que en la mañana la mujer ya había sido vista merodeando ya la cancha deportiva. ¿Días previos también la han visto? No, solamente por el día de ayer nada más. ¿Es decir, ningún vecino la conoce? No, no, no. Algunos dicen que viene esporádicamente, otros dicen que vive por acá. No tiene un lugar fijo, ¿no? Eso es lo que manifiestan las personas que esperan por acá. ¿Usted conoce quizás la información de que ya ella habría intentado llevarse otro menor? La verdad que no nos han dicho la comisaría nada porque esos son temas reservados, ¿no? Ya yo creo que las personas encargadas del caso nos van a ir manifestando poco a poco qué es lo que van a determinar. Pero sí nos han dicho que es una persona que esporádicamente aparece por la zona, a veces desnuda, a veces de alguna forma molestando a la gente. Pero nos da a pensar de que es un modo superante de una trata de personas porque una persona esquizofrónica no puede hacerlo, pero no de esa manera porque la comisaría ha hablado normal, ¿no? Se ha manifestado normal como una persona como un incorruptible, tal y como están en los videos. O sea, no puede ser una persona. ¿Usted no cree entonces que tiene problemas psicológicos? No, no creería que no. Verdaderamente parece que no tiene problemas. Pero esperemos que las autoridades no lo deje impune y que sigan las diligencias necesarias. Entonces va a tener que investigarse Claudia Paola sobre el caso del estado de salud, sobre todo de esta mujer, porque ya la policía tiene algunos indicios, ¿no? Ella ya fue retirada durante la mañana porque ha estado merodeando la zona, quizás visualizando a otros menores de edad. Y lo que ahora los padres exigen es que sigan las investigaciones y que esta mujer no esté nuevamente en la calle porque es un peligro para otros menores de edad. Claro. Para empezar, determinar si es que tiene algún problema psicológico, algún desequilibrio mental. De ser así, efectivamente, es un peligro para la sociedad, como en este caso, que se llevó a un menor de dos años que había salido de esta loza deportiva. Bueno, bien, Yulisa, muchísimas gracias. Dejamos San Juan del Uribe.